A ustedes, señores alcaldes, hemos dejado en sus manos la decisión de pasar del semáforo rojo al amarillo o al verde. El plazo para recibir sus propuestas venció ya el pasado 4 de mayo. Hace más de 50 días tomamos las decisiones correctas y oportunas, decisiones sacrificadas e impopulares, como cerrar los vuelos internacionales y fronteras, como quedarse en casa y no salir a trabajar. No era lo más popular, pero fue lo correcto, fue lo absolutamente correcto. Salvamos miles de vidas y cuidamos la salud de millones de ecuatorianos. Sin embargo, hoy tenemos que enfrentar otro gran desafío, cuidar el empleo y la productividad. Por eso, hago un llamado a los 221 alcaldes del país. Abran la economía, abranla con responsabilidad. No podemos cerrar los ojos frente a la realidad. Señores alcaldes, tomen decisiones. No pueden permitir que la economía funcione clandestina e informalmente. Eso es irresponsable con respecto al futuro del país. Debemos empezar la etapa de reactivación sin descuidar la salud. Aprendamos de los países desarrollados que lo están haciendo. No perdamos el tren de la historia. No perdamos el tren de lasis. ¡Gracias! La leche del tren con la muerte. Gracias.